Entre los servicios médicos recientemente introducidos se encuentra ginecología, pediatría, cirugía general y atención médica internista, que antes no estaban disponibles localmente. Estos servicios representan un avance crucial para garantizar una atención de salud oportuna y de calidad a los habitantes del municipio. Estos servicios son importantes, son importantes en nuestros territorios. Los municipios pequeños que tenemos atención nivel 1 necesitamos una estrategia como esta de poder garantizar a la comunidad atención del nivel 2. Que hoy en Río Frío tengamos el servicio de ginecología, pediatría, cirugía general y médico internista, es garantizarle a la comunidad una atención oportuna en salud, que es lo que más requieren. La alcaldesa de Río Frío subrayó la importancia de esta iniciativa para satisfacer las necesidades de salud de la comunidad, especialmente en un contexto donde el acceso a servicios especializados es limitado en áreas rurales. Esa articulación que debe darse entre las entidades públicas es vital y fundamental. Que hoy el hospital tenga la estrategia Hospital Sin Fronteras es poder llegar a los territorios. Por su parte, la alcaldesa también reconoció los desafíos existentes en el sistema de salud, asegurando a la comunidad que se está haciendo esfuerzos para resolver las dificultades financieras del hospital local. Estamos trabajando, no es un secreto para nadie que el sistema de salud pues tiene algunas dificultades, Río Frío no es ajeno a esa situación, pero hemos estado trabajando, tenemos la ventaja que nuestra secretaria de salud departamental, la doctora María Cristina Lesmes, es una mujer trabajadora que le ha apostado a garantizar las finanzas de los hospitales y ahí estamos garantizando que solventemos la situación que tenemos. Hoy el hospital está funcionando con normalidad, hoy estamos al día con nuestros empleados y esperamos en los próximos meses ponernos al día con algunos proveedores que sí todavía tenemos algunas situaciones pendientes. Este paso representa un hito significativo en los esfuerzos de Río Frío para mejorar el acceso a la atención médica especializada y garantizar que los servicios de salud sean accesibles para todos los residentes, consolidando así un modelo de colaboración efectiva entre entidades públicas para el beneficio de la comunidad. Gracias.